Ya estamos aquí en Francamente con Kenia Velásquez, que ahora tiene una entrevista a larga distancia. Sí, buenas tardes. Pues sí, están vía Skype Rogelio Hernández, Adrián Ginich y Benjamín Sánchez, que son los organizadores de los clubes de ciencia que ya conocemos aquí. ¿Cómo están, muchachos? Alumnos de la Universidad de Harvard. Así es, de posgrado. Mexicanos todos ellos, sí. Hola, muy bien. No más que en vez de Rogelio, Rogelio no pudo estar hoy, está Sergio Cantú de MIT. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces está más variado, pues, de escuelas. ¿Con quién hablo? ¿Con Adrián? Sí, Adrián, gracias por la invitación y cómo estás, Kenia. Mucho gusto saludarte otra vez. Ah, ahí están, chicos. Pues sí, me da mucho gusto que sigan creciendo los clubes de ciencias. Así es. Vamos ya para la cuarta edición del programa. Comenzamos en enero de 2014 con 13 clubes, todos en Guanajuato. Y ahora para la cuarta edición vamos a tener un total de 43 clubes de ciencia en seis ciudades de la República. En Guanajuato otra vez, en Senada, Oaxaca, Mérida. Y esta edición vamos a agregar Monterrey y Jalapa, de la Cruz. Bueno, Rogelio, Adrián, Sergio, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde están físicamente? ¿En Harvard? Sí, ahorita estamos en nuestro laboratorio aquí en Harvard, en el departamento de química, que es donde yo y Adrián trabajamos. ¿En qué van a enfocar los clubes de ciencia esta vez? Pues la temática es variada. ¿Conoce uno de los temas? ¿Se puede platicar? Sí, por ejemplo, yo que estoy en Monterrey, mi laboratorio es cómo usar lásers como método de comunicación, donde les llamamos a los chavos a construir su computadora de cero y usar la computadora misma para mandar mensajes a través de luz a otro... usar láser como si fueran modems y enseñarles a los chavos qué es lo que se necesita para la comunicación. También tenemos cosas como enseñarles los polímeros, cómo es que hasta... digo, los plásticos ahorita empezaron en los 70s, pero ya todo es de plástico, cómo es que la gente construye y moldea los plásticos para el propósito que ellos quieran. Tenemos gente que también está haciendo cómo encontrar salidas de laberintos, cosas así. Muchos temas, biología, química, computación. En Guanajuato vamos a tener rayos de fisiología, rayos de fractales, cosas de biología sintética, cosas de emprendedurismo y tecnología, cómo llevar soluciones de biotecnología al mercado, a un negocio. Temas muy variados, como siempre. ¿Benjamín va a dar un club de programación? Sí, o sea, en el club que yo voy a dar, vamos a... De hecho, vamos a usar los datos que se utilizaron en el 2014 para encontrar el bosón de Higgs, que es la partícula, esta que salió así en todos lados. La partícula de Dios. Sí, la partícula de Dios, es como la decían. Así es. Y vamos a usar esos datos y vamos a usar el mismo proceso mediante la computadora para tratar de predecir y encontrar cómo es que... dónde se encuentra el bosón de Higgs dentro de todos los datos. Benjamín, vas a estar otra vez acá en Guanajuato. Tú eres de acá, ¿no? Sí, yo soy de Guanajuato. Estudié, o sea, bueno, casi toda mi vida en Guanajuato. Estudié desde el preescolar hasta la universidad. Estuve en Guanajuato y hasta hace poco salí. Sí, voy a estar dando mi club en Mérida, pero voy a estar ayudando a la organización en Guanajuato. Y bueno, están ahorita en el proceso de invitar a los chavos que quieran participar, ¿no? Sí, justamente ahorita salió, hace dos días salió la convocatoria. La vamos a tener abierta por aproximadamente tres semanas, hasta el 15 de junio. Y sí, esperamos tener muchísima gente aplicando, ¿no? Tenemos espacio para cerca de 600 chavos. La convocatoria está abierta en nuestra página, que es clubesdeciencia.mx. ¿Qué requisitos debe reunir quien aspire a participar en un club de ciencia? Pues principalmente buscamos a chavos que estén muy motivados, tengan muchas ganas de participar. No preguntamos sobre calificaciones ni nada por el estilo. Ni les hacen examen de matemáticas o algo así. Ni tiene que ser gente que esté especializada en ciencia. ¿Alguien con curiosidad, aunque esté en otra disciplina, puede acudir? El único requisito es que sean de los últimos dos años de preparatoria o los primeros dos de licenciatura. Y básicamente es, o sea, si tienen las ganas de aprender y están dispuestos a tener una semana muy intensa de matemáticas y biología y física, pues adelante que apliquen. A veces la gente no sabe si quieren entrar a ciencia, pero si tienen la energía, si tienen la motivación y se encuentran en esa posición, puede ser que les nazca algo. Entonces, por eso no buscamos nada de ese tipo de requisitos. Adrián, el año pasado tuvieron apoyos, bueno, de universidades de Estados Unidos un poco, ¿no? Recuerdo, ¿hay más apoyo? ¿Por eso pudieron crecer? Pues sí, estamos muy contentos porque hemos podido continuar con el apoyo que hemos recibido y también diversificar el apoyo. Las organizaciones que mencionas en Estados Unidos que nos han apoyado desde un comienzo y que nos siguen apoyando es la Fundación México en Harvard. Está basada en México, pero es la fundación que apoya a todos los becarios que van a estudiar a Harvard. De la Universidad de Harvard, el David Rockefeller Center para Estudios de Latinoamérica nos va a apoyar una vez más, nos aumentó el apoyo. Ganamos un concurso en MIT, muy emocionante, y de ahí vamos a sacar algo de apoyo. Y de manera muy importante, para esta edición recibimos un apoyo de CENER, de la Secretaría de Energía, y de CONACYT. Por primera vez en esta edición tenemos un apoyo muy importante de CONACYT. Entonces, estamos muy agradecidos con las dos instituciones de gobierno mexicano que nos van a apoyar. Oye, platícanos... Ah, perdón, sí. Claro, en cada sede tenemos apoyo local de universidades, de institutos locales, que sin ellos no sería posible llevar a cabo los clubes, ¿no? Bueno, ahora sí, platícanos de este premio que obtuvieron el segundo lugar en el MIT. ¿De qué trata? ¿Por qué se lo ganaron? Pues el premio básicamente en MIT, MIT es mucho hacer innovación y cómo hacer cambio y crear impacto en lugares donde se necesita. Y nosotros metimos la idea del club de ciencia. Eran alrededor de 40 equipos y de ahí quedaron 11 equipos a los cuales se les dio premio. Y hay tres categorías, primer, segundo y tercer lugar. El club de ciencia quedó en la segunda categoría. Ganamos 7,500 dólares. Y la verdad nos ha servido mucho como para reevaluar cómo hacemos nuestro proyecto. La verdad nos han dado mucho feedback. Sí, parte del concurso no es solamente concursar, pero si ganas, aparte te van a asesorar, ¿no? Entonces nos han estado asesorando de cómo poder llevar clubes de ciencia a hacerlo algo escalable y también algo sustentable, para que como proyecto pueda seguir. Oiga, es una buena noticia esto de que por fin instituciones mexicanas estén apoyándolo, porque era una iniciativa totalmente de allá, de ustedes y de los fondos que lograban obtener. ¿Las instituciones locales, las universidades locales, los gobiernos estatales, hay manera también de que se sumen, digo, dada la nobleza y el éxito que han tenido los clubes de ciencia? Sí, claro. Cabe mencionar que desde la segunda y tercera división recibimos apoyo muy grande, muy generoso de Comexus. Entonces vienen fondos a través de la SEP, entonces ese fue el primer apoyo del gobierno mexicano. Pero como dices, involucrar a gobiernos estatales es algo que nos interesa mucho y que se está empezando a dar de manera muy emocionante. En Mérida fuimos por primera vez ahí, la edición pasada, hemos tenido buena relación con el gobierno estatal, con el CONACYP de región sureste, nos ha apoyado en red de contactos. Nos recibimos recientemente, nos escribió el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco diciendo que les interesa llevar clubes de ciencia a Tabasco. Entonces estamos en comunicación con ellos. Es la primera vez que nos invita una institución de gobierno estatal para que llevemos los clubes de ciencia y nos ofrece el apoyo económico para llevarlo a cabo. Entonces, sin duda, nos interesa muchísimo esta alianza con gobiernos estatales. Oye, el año pasado yo conversaba con un investigador norteamericano que me decía, bueno, estaba muy entusiasmado con participar con ustedes. ¿Hay más gente a nivel internacional que se suma como instructores? Sí, o sea, hace poco tuvimos la convocatoria de instructores y tenemos, yo creo, la mitad, son gente que ya ha participado antes, que se emocionó mucho, pero aparte tenemos otros 20, 25 instructores que nunca han participado y que también se van a involucrar, ¿no? Y también como organización creo que nos hemos esparcido un poco más a través de todos los Estados Unidos y también en México. Antes no teníamos un grupo local de apoyo y ahora en Guanajuato tenemos un grupo bastante establecido que lidera a Genaro Jaime de la Universidad de Guanajuato. Y también, o sea, estamos empezando a tratar de buscar como apoyos por parte de estudiantes de posgrado en México, pero también, por ejemplo, tenemos en Washington, en UT Austin, en UC San Diego, en Stanford. Entonces estamos consiguiendo apoyo de más gente, ¿no? Y las nacionalidades de los instructores sí, es muy variada, tenemos como 10 nacionalidades representadas, va a regresar un instructor griego que fue muy popular, Alexander, va a dar el regreso de la neurocucaracha. ¿Acá en Guanajuato? Va a ir a Oaxaca esta vez. Ah, ok. Físicamente en Guanajuato, ¿dónde se va a llevar a cabo? En las instalaciones de la Universidad de Guanajuato y en el CIMAT, sí. Muy bien, para que tomen sus previsiones quienes se interesen. Déjame preguntarles yo por último nada más una cuestión, una curiosidad personal. ¿Qué tan complicado es para un estudiante mexicano, un estudiante de una universidad mexicana, pública o privada, llegar a acceder a estos niveles? ¿Ser alumno del MIT, ingresar a Harvard, se aprecia como algo difícil, caro, muy selectivo? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Pues, sin duda es algo, no es fácil, que requiere de mucho esfuerzo, pero cualquier estudiante mexicano que tenga la convicción de que quiere lograrlo, lo puede hacer, y estábamos convencidos de ello. Y muestra de ello es que tenemos ejemplos de estudiantes de clubes de ciencia que participaron en la primera edición. Tengo en mente a Manuel Razo, que es un estudiante que participó en el primer club de ciencias, que es un cuate muy inteligente y muy chambrador, muy trabajador. Del Poli Guanajuato. De Silao, de Silao. Sí, del Poli de Silao. Y ahora está en una de las mejores universidades del mundo, en Caltech, haciendo su doctorado. Y ahora ha sido instructor de clubes de ciencias. Y ahora varios de sus estudiantes están yendo a programas de verano en Caltech, en la Universidad de San Diego, en instituciones de primerísima. Entonces es un ejemplo de cómo se detiene el entusiasmo, el trabajo, y una red de amigos y mentores que lo apoyen a uno, cualquiera lo puede lograr. Sin duda lleva mucho esfuerzo, pero cualquiera lo puede lograr. Muy bien. Pues muchas felicidades por esta iniciativa. A mí me da mucho gusto que estén creciendo tanto. Oigan, excelente la conexión. Debe ser el internet de Harvard, ¿no? Yo creo. Oigan, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos atentos y ya cuando se acerque más nos volvemos a enlazar, si les parece. Para ver cómo resultó la convocatoria. Sí, sí. Gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchas gracias. Desde Harvard platicamos con Adrián Kinnich, Benjamín Sánchez y Sergio Cantú. Él está en MIT. Bueno, yo quiero felicitar a Manuel Razo, papá, que es amigo mío desde la secundaria. Papá de este joven que está ahora en Caltech. Bueno, Kenia, ¿algo más? Pues nada, que ojalá que se animen y participen a los, porque sí, es muy divertido. La información estará en tu sección, francamente. Sí, sí, sí. Aprender y además abrirse oportunidades a un crecimiento muy importante como estudiantes. Así es. Muy bien. Yo voy a continuar después de esto con la mesa sobre las encuestas. ¿Qué está pasando con las encuestas en este momento en Guanajuato, pero también en el país? Regreso. Gracias.